Hola, ¿qué tal? Soy Erika Mendiola y esto es Liberal al Día. Buscará el gobierno municipal de Coatzacoalcos, destinar 10 millones de pesos exclusivos para una campaña de reforestación que ayudará a mejorar la imagen de la ciudad. La jefa de jurisdicción número 11, Isabel de la Cruz, informó que afortunadamente las enfermedades que presentan serio riesgo de propagación están erradicadas en la zona zona. El coordinador de protección civil en la región mencionó que son 18 los municipios que se encuentran susceptibles a sufrir inundaciones de moderadas a altas en los próximos seis meses debido a las intensas chuvas. El dengue se encuentra totalmente controlado en la zona sur del estado de Veracruz, mencionó la jefa de jurisdicción sanitaria número 11. En la sala del Consejo de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, el titular de esta dependencia tomó protesta a los integrantes de la Cámara Nacional de Seguimiento de Plazas Docentes 2011. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, encabezará la delegación mexicana en la Asamblea General del Organismo y presentará la Estrategia de Seguridad de México. Predican con el ejemplo funcionarios que han logrado bajar hasta 20 kilos, esto con el programa Contra la Obesidad. El estado del tiempo para esta semana será el siguiente, lunes una máxima de 31 y una mínima de 24, martes una máxima de 32 y una mínima de 24, miércoles una máxima de 34 y una mínima de 24, y el día jueves una máxima de 33 y una mínima de 24, y por último el día viernes una máxima de 33 y una mínima de 24. Esto ha sido el reporte del clima de esta semana, les recordamos tomar precauciones. Liberal del Sur, periodismo trascendente.